Cuando te muerto, dibuja en ella una silueta No importa su figura, ni piensas que pareces a ella Recórtale las orillas, con cuidado de no pasarte Es una estructura muy débil aún, necesita de tu cuidado Pero caminar, ahora es parte de tu mirar Ponle un corazón, ahora es parte de tu destino Pon el sol en su vestido, que tome la belleza El cuaderno que está hecho, es casi como un hierro Piensa por si solo, se alimenta ya es de los El futuro está dorado, solo en caminar su cuerpo Dele sonreír, figura más sencilla no hay No hay que interrumpir, con algo que distraiga este gesto Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel 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 Pon el sol en su vestido, que tome la belleza El papel del que está hecho, es casi como un hierro Mis sueños están en sus brazos, mi descanso sobre su espalda No importa, no importa que lo quita, así es de mis blancas alas Realizar tus sueños, o quedar atrapado con ellos No escoges la balanza, y si quieres pagar sus precios Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel Perdóname, si te nombro Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel 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 Perdóname, si te nombro mi muñeco de papel